Jordi Domínguez, excelente trabajo de nuestro compañero que hoy además ha tenido que sufrir de nuevo las inclemencias del tiempo ahí a pie de campo. Bueno pues nos vamos a ir Juama con el gol, que bonito es ver de nuevo este gol porque la ejecución es maravillosa, buen centro y buen remate. Todo bien, ¿no? Le damos un aprobadísimo, ¿no? Todo bien y el desajuste que ha generado Shaggy previamente para que Rubén esté ahí y no en el área, fundamental también. Pues este gol le da la victoria a la Real Sociedad, una real sociedad que mira a Europa. Nosotros nos vamos, Juama Lillo, como siempre un placer y hasta la próxima. Nosotros lo damos con el gran protagonista del partido, el autor del gol que le ha dado una victoria importantísima a la Real Sociedad, Raúl Tamudo, felicidades. Muchas gracias, bueno un partido complicado con la lluvia, con el viento, era muy difícil jugar pero mira al final una jugada ha entrado, nos quedamos los tres puntos, dos partidos seguidos en casa ganando, que eso es muy complicado hoy en día en primera división y seguimos sumando, ¿no? Y ahora la próxima visita a Cornellal Prat, un partido imagino de sentimientos encontrados para ti. Sí, se me da extraño, se me da raro pero bueno, yo ahora estoy en la Real Sociedad, estoy encantado, estoy marcando goles y vamos a ver si allí podemos hacer un buen partido y sacar los tres puntos, ¿no? 11 puntos por encima del descenso, el objetivo está muchísimo más cerca, un paso importante, ¿eh? Bueno, hay que seguir, esto del fútbol nunca se puede parar, hoy hemos ganado, mañana ya pensaremos en el partido del sábado y a descansar con tranquilidad, disfrutar de la victoria que no ha sido fácil y bueno, sobre todo con los pies en el suelo, ¿no? Raúl, felicidades por la victoria y también por el gol, muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras de Raúl Tamudo, sin duda hoy el gran protagonista con ese tanto que le ha dado la victoria a la Real Sociedad sobre el Mallorca.